Hola soy Rosy ahora vamos a preparar unos ricos y exquisitos camarones al mojo de ajo y los ingredientes son medio kilo de camarón, 10 ajos, media cebolla, un limón, perejil, sal y pimienta y aceite de olivo. Los 10 dientes de ajo ya están pelados, a la cebolla le vamos a quitar esta parte y la vamos a pelar. Partimos nuestra cebolla en cuatro y la echamos a la licuadora con los ajos, la sal y la pimienta y el limón. Le ponemos un poquito de agua, lo licuamos. Lo vamos a dejar aquí tantito que nos espere y vamos a empezar con nuestros camarones. Ponemos un sartén en la lumbre o cazuelita o en lo que se acomoden ustedes. Le ponemos aceitito de oliva. Ya está mi aceite caliente, le voy a vaciar los camarones. Recuerden que los camarones cuando se están cociendo cambian de color. Ya cambiaron nuestros camarones de color. Eso quiere decir que ya casi están. Le vamos a poner la pastita, la que molimos, los ajos y la cebolla. Lo vamos a dejar que hierva muy bien, que se consuma un poquito. Me dieron una receta de congelar el perejil. El perejil, envolverlo en papel aluminio y meterlo al congelador para que nos dure fresco. Miren, yo aquí lo voy a usar fresco para mis camarones. Pero vean, así está. Vean que mis camarones ya secaron. Les voy a echar el perejil y ya están listos para comerse.